del Comodoro Solidario, que han permitido recaudar fondos suficientes como para generar lo que era un objetivo fundamental, pintar el hospital regional ante el aniversario próximo, en el mes de agosto. Se van logrando estos objetivos, etapa por etapa, ya el frente prácticamente estaría listo, pero vamos a escuchar la información de quienes trabajan en el Comodoro Solidario y van siguiendo y monitoreando el trabajo que se realiza en ese hospital público de tantos años en la ciudad. Estamos felices desde la Fundación Comodoro Solidario, en formación porque estamos con todo el trabajo en IGJ con los papeles, para concretar eso estamos felices, estamos felices porque se está pintando el frente del hospital, ya estamos terminando, hoy a la tarde ya nos tenemos que sentar con la empresa a renegociar precios para los costados, los laterales y para el fondo, digamos, con los ajustes que ha habido últimamente, tenemos que revisar ese tema, pero estamos duros y sacaremos, digamos, haremos rendir lo máximo posible el dinero de toda la gente. Así que, no, la verdad que lo lindo, digamos, a ver, se atrasó un poquito por una cuestión de clima y demás, pero la empresa cumplió perfectamente dentro de la medida de las posibilidades, los plazos que íbamos marcando, se iban pagando certificaciones de servicio, digamos, frente a trabajo realizado, se les hacían adelantos, con lo cual en estos días se está terminando de cobrar, con lo cual creemos que hemos cuidado como corresponde el proceso de la obra. La obra era importante, digamos, eran más o menos 160.000 pesos solamente al frente, después nos quedan los laterales más la parte de atrás, que la parte de atrás es la más complicada, pero bueno, nosotros estamos bien con los fondos que hemos recaudado, hasta ahora tenemos más de 400.000 pesos, 415.799 pesos, y eso ha venido de un montón de actividades que se han hecho desde el año pasado. Nosotros siempre estamos evaluando la posibilidad, digamos, de dirigir los esfuerzos hacia otros objetivos, todo tiene que ver con la necesidad, todo tiene que ver con la priorización y ver realmente qué es lo que precisa la ciudad. El estatuto lo permite, lo hemos hecho lo suficientemente amplio como para que podamos atender diferentes necesidades. Entonces, contamos con un socio estratégico de lujo que es Pan American Energy, en una relación que ha venido creciendo a lo largo de los años, porque está basada en la confianza, digamos, en el trabajar juntos, en el querer las mismas cosas y querer mejorar. Y otra cosa que es la gente, siempre la gente ha respondido, jamás hemos tenido un no por una cuestión que tenga que ver con el hospital o con alguna cosa de necesidad primaria. ¿Qué es la gente?